Y entonces los vi a todos vestidos de luto, y la única que no estaba era ella. Entonces me arrodillé y empecé a gritar, ¡Charo! ¡Charo! Pero yo creo que estas angustias vienen desde mis abuelas, porque uno es alemán y la otra es judía. ¿A quién le viene Andrea? Ahí está. ¿Mi carro? Ahí, bien, bien. Bueno, vas a tener que arreglar uno que otro rayón, pero chiquitito, chiquitito, chiquitito. ¿Y el modelo? Ah, el modelo. Ya, ya llegó. Ah, bueno, hazlo pasar. No, 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 es una sorpresa para ti, para que tú lo veas después, mucho después. Bueno. Sí. Bueno, entonces lo harás pasar y le harán el caso, ¿verdad? Sí, sí. Permiso. Edna Raúl, ¿tu llave? Ah, sí. Gracias. Muy bien, gracias. Y, ¿no? ¿Qué? Me encontré una cosita. ¿Qué? Para que se le devuelvas a tu muñequita inflable. No es lo que crees. Chao. ¿El modelo? Sí. Ya. Por favor, modelo, pase por aquí. Con usted, Joel González. Buenas, buenas. Buenas, buenas. ¿Y? ¿Qué le parece? No es justo lo que necesita para la imagen de su desodorante macho. ¿Macho? ¿Macho? ¿Así se llama? ¡Entonces yo soy tu macho! Andrea, ¿podemos hablar un minuto? Sí, claro. Sí. ¿Qué pasa? ¿No le gusta? No. Es demasiado feo. Pero si usted misma vio la foto y me mandó a traer. Sí, pues, pero en la foto parecía otro. No sé, en vivo y en directo no sé, es otra persona. Además, ¿no te has dado cuenta que su cara es como la de un pescado? Ay, y el aliento. Ni qué te digo, a ceviche. No, no me sirve para la campaña. Pero, pero, lo del aliento se va como una lavadita de dientes. Y lo otro, bueno, usted no lo quería así, menos bestia, medio de salir. Sí, pues, pero te dije medio bestia, no completo. Ok, ok, yo entiendo que Joel no es el típico modelo como los otros que son todos religios, ¿no? Y la cara bonita y las facciones perfectas. Pero yo me pregunto, ¿cómo es el típico hombre? Así, normal, cotidiano. Él representa al típico macho latinoamericano. Entonces, eso, sumado a su carisma, va a hacer que su producto sea de brava. Ay, Andrea, pero qué carisma va a tener ese pobre chico. Ese chico no enamora a nadie. Además, no sé, pues la chica que quiera estar con él, no sé, tendría que ser una súper arrasada. Una chica que no tenga autoestima. No, no me sirve para la campaña. Bueno, pues, tendría que ir a Argentina a buscar un modelo. No, no, yo digo, ¿no? Me pregunto, si ya lo tenemos aquí, las cámaras, el set, ¿por qué no le hacemos una prueba? ¿Por qué funciona? Y si no, bueno, se va a Argentina o a Brasil. Bueno, bueno, ya, vamos a ver cómo lo hace. Ya, yo estoy segura que se la va a meter al bolsillo porque tiene un carisma y un talento. Sí, ¿no? Ya. Joel, por favor, tienes que prometerme que lo vas a hacer bien, no me vayas a fallar. Ya, por favor, pareciera que no supieras con quién estás hablando. Ya, ya. Déjamelo a mí. Ya, ya, ponte. Sí, ponte. Uno, un ratito, ¿ya? Uno, un ratito. Uno, un ratito. ¿Qué? Uno, un ratito. Uno, un ratito. A ver, ¿tu nombre? ¿Qué preguntas soy? Si ya sabes. Joel, obviamente te conozco. Necesito que le das para la cámara. Ah, ya. Joel González. ¿Edad? Dos patitos, veintidós. ¿Teléfono? Nueve. Nueve, 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 veintitrés. Muy bien. ¿Perfiles? Dos. ¿Dos qué, Joel? Te estamos grabando, Joel. Ah, ya, ya. Bueno, Joel. Joel, ya sabes lo que tienes que hacer. Esa es la idea de la campaña. Sobre eso puedes improvisar. Quiero ver si tienes lo que necesito. Joel. Toma. Suerte, hazlo bien, ¿ya? Por favor, Andrea. A ver, vamos a comenzar, Joel. Tres, dos, uno, acción. A ti y a tu hermana le doy una banana, la llevo al poraíso. Si me sacan de misión, yo soy tu macho y te invito un tacacho. Y para las alicias en el país de las maravillas. Y para las almas, yo soy tu macho y te invito un tacacho y te invito un tacacho y te invito un tacacho. ¡Macho, macho, 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 macho! ¡Macho! ¡Tadam! ¡Bravo! ¿Qué le pareció? Si quiere lo volvemos a hacer, no hay problema. No, no, no es necesario. Joel, te felicito. Eres el nuevo chico macho. ¡YES! ¡YES! ¡Yo lo sabía! ¡Te felicito! ¡Yo lo sabía! ¡No lo sabía! ¡Si, te felicito! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Si, te felicito! ¡Bueno! CC por Antarctica Films Argentina